Radio Nacional de España, Radio 1, a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, noticias. Una nota recibida del Instituto de Estadística en razón a las encuestas realizadas por dicha entidad. Los atracos efectuados a casos particulares y chalés han aumentado en un 20%. Esto guarda gran relación con el incremento del paro sufrido en estos últimos meses. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.